Este concurso es algo muy especial. Conseguí ganar el premio Promesas de la Alta Cocina, justamente con Martín Berasatiki como jurado. Y ocho años más tarde, con una estrella Michelin, con un proyecto súper ambicioso y con muchísimo recorrido por delante, volver a la final de Chef Valfegó y con Martín además a la cabeza, pues es algo que me encanta, que me motiva. Un alumno impresionante, un número uno como amigo irrepetible y uno de los chavales con un don innato para la cocina que os va a dejar boquiabiertos a todos. Un campeón con triple garrote. Decidí escribir todos mis sueños y redactarlos en una libreta y voy tachando todos esos sueños que voy cumpliendo y que se van consiguiendo. Mis padres tenían un restaurante en el que yo hacía mis pinitos, entraba en la cocina, ayudaba, echaba una mano a ese negocio familiar y justamente en aquel instante mi madre, digamos que fue la pionera y que me animó a apuntarme a la Escuela de Hostelería de Almería. Recuerdo perfectamente aquel cuchillo que me regalaron mis padres de herencia de mis abuelos, un cuchillo totalmente desafilado que a día de hoy lo mantengo y eso me dio pie a ir comprando y valorando cuchillo a cuchillo con los diferentes sueldos que iba recibiendo. Cuando llegué a una de las mejores escuelas del mundo recibí un maletín de cuchillos nuevo y todos los cuchillos grabados a mi nombre. Aquel fue un antes y un después y bueno, ahí arrancó todo. Tras pasar cinco años en Cordon Bleu, habiéndome formado en cocina española, panadería, uno de mis asideros, por así decirlo, es esa repostería clásica, francesa, tradición, pero que a la misma vez me traslada seguridad a la cocina y sobre todo me enseña unos métodos y a ser regular y muy eficiente con el trabajo del día a día como cocinero. Tuve la suerte de poder formar parte del equipo de Daniel Ham, el Evan Madison Park, un corto periodo de tiempo. Vuelvo a la Costa Brava, un proyecto nuevo, ambicioso, de repente el hotel cierra. Yo decido volver con mi familia, vuelvo a Almería y una vez más aparece Cordon Bleu en mi vida a través de la oferta de empleo que mantiene activa. Aparece un proyecto llamado Ambivium. Ambivium es el proyecto de Pedro Ruiz en el que el vino es el eje principal, es esa columna vertebral de la que parte toda la oferta gastronómica. Tenemos más de 3.000 referencias a nivel mundial, paisajes embotellados que son el origen de todas nuestras armonías. La sala juega un papel fundamental en Ambivium. La coordinación y el detalle son una de las bases fundamentales que hacen diferente a este restaurante. Es un baile con el cliente a través de sensaciones líquidas y sólidas repartidas mediante nuestros relatos. Consideramos que el restaurante y la cocina de Ambivium son sostenibles, nos encontramos en un entorno rural. Creo que Balfegó en este caso hace la misma apuesta por un espacio sostenible, por obtener un grandísimo producto como es ese atún rojo de altísima calidad y nos sentimos directamente emparejados en cuanto a filosofía. Obtener una estrella, yo creo que no te haces una idea hasta que llega el día, que dicen tu nombre, que comentan a tres años y medio que nos ha llevado de trabajo, de horas de dedicación, pero que todo trabajo tiene su recompensa y es esa estrella. Es un proyecto que va a alcanzar muchísimas metas, que hay un grupo de personas que trabaja por y para la felicidad del cliente y eso es lo fundamental, entender que somos apasionados de este oficio, que es la gastronomía. No sabemos dónde acabaremos, pero tenemos ganas de llegar lo más lejos posible.